Futbolistas que dejaron su vida en la cancha parte 3. Paulo Sergio de Oliveira, conocido como Serginho, de origen brasileño, destacaría como lateral izquierdo. Fue contratado como parte del equipo de Son Caintelo, con quien jugó en la final de la Copa Libertadores del 2002, consagrándose con el subcampeonato, tras haber derrotado al Olimpia de Paraguay en ronda de penaltis. Adicional a ello, ganó la segunda división del campeonato paulista del 2000, y en la primera división del año del 2004, fue subcampeón en dos oportunidades. El 27 de octubre del 2004, Serginho jugaba en el campeonato brasileño, contra el Sao Paulo. A los 14 minutos del segundo tiempo, caería repentinamente al césped. El partido sería detenido y Serginho fue trasladado al hospital. Sin embargo, fallecería horas después. Su equipo sería penalizado, debido a que los líderes de su equipo lo dejaron jugar a pesar de que conocían sus problemas cardíacos. Serginho dejaría este mundo 8 días antes de cumplir 30 años.